no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos en el canal de youtube de esta plataforma de un solo gracias por hacernos el favor de vernos a través de esta plataforma del mundo de youtube y gracias a ustedes por hacer posible que casi lleguemos casi no es que miramos que no puede ser casi vamos a llegar ya a los seis mil suscriptores y es gracias a ustedes que pasan pendiente de todos los vídeos que subimos a través de esta plataforma de youtube de de un solo no me queda más que agradecerles enviarles abrazos pero gigantes llenos de muchas pupusas como siempre este día traemos las noticias son más ricas de la semana las noticias más caliente así que como que son pupusitas revueltas recién sacadas vamos a dar las noticias como siempre a nuestro estilo comentadas con con ese picante que le ponemos nosotros como ponerle un un chilito ahí bien rico una pupusa pues así vamos a dar las noticias este día no va a ser la excepción mi nombre es saúl montes soy director del www.noticiasleidas.com y también es un placer poderles aportar a ustedes a través de esta plataforma de youtube de de un solo vamos a iniciar entonces con los titulares de las noticias diputados expulsados milena feliza arturo y gustavo nayib quiere que diputados aprueben 91 millones de dólares fiscal general de la república dice vamos a recuperar el dinero de taiwán nayib inaugura casi el parque cuscatlán diputado emilio corea cuestiona a nayib bukele por pedir 91 millones de dólares bueno iniciamos con las noticias de este día al estilo de de un solo ustedes ya conocen la dinámica comentamos las noticias como son y después precisamente abordamos de manera personal los temas acá en la plataforma de un solo bueno la primera noticia es sobre los diputados expulsados del partido arena estamos hablando de milena feliza arturo y gustavo los cuatro casi fantásticos que se revelaron contra el partido arena señoras y señores cuando llegó en aquel entonces se acuerdan ustedes la propuesta en los primeros días de nayib bukele en la presidencia la propuesta de las escuelas de que se quitara una parte del presupuesto de la asamblea legislativa y se pusiera una parte para las escuelas pues bueno esto no cayó en gracia de muchos diputados porque estos valga la redundancia estos diputados dijeron que bueno pues o sea si las escuelas lo necesitan aprobémoslo para las escuelas y fueron parte de los diputados que votaron a favor de las escuelas o sea casi que los únicos porque los demás votaron a favor del edificio de la asamblea legislativa o sea como quien dice vamos a mejorar el nido de las ratas vea y tenemos que hacerlo así y que vamos a hacer cocina y que oficina por aquí oficina por allá pues bueno estos señores no se prestaron para ese juego y dijeron no nosotros vamos a apoyar a las escuelas y desde entonces se les está dando una persecución política a estos diputados milena mayorga que es una ex presentadora de televisión que me tiene bloqueado por cierto de la red social de twitter pero bueno nosotros no buscamos caer en gracia de los diputados sino que ellos hagan su trabajo esta señorita esta chica feliza también arturo y gustavo escalante quienes han sido los diputados que han sido prácticamente sancionados en nuestro país por votar a favor de las escuelas y de otros proyectos que el presidente Nayib Bukele ha buscado apoyo y de arena ha sido estos únicos cuatro diputados los únicos que han apoyado directamente a las mociones de el presidente o sea mis muchachitos es que mis muchachitos es de pensar o sea se fueron a meter al peor partido político de nuestro país al partido político que ha tenido más suciedad durante todos estos años y quieren ir a hacer la limpieza y quieren todavía de aparte de hacer la limpieza quieren que que les transmita salud algo que está insalubre como el partido arena o sea es totalmente ilógico lo que hicieron desde el momento que se lanzaron en su afán por llegar a la política lo hicieron mal muchachitos y que no tendrían que haber buscado el partido arena si ya saben si sabían que sus ideales no eran acordes precisamente a ese partido pues simplemente no se hubieran metido en ese partido hubieran buscado una candidatura extra que se yo algo por el estilo pero no se hubieran quedado en ese partido político porque es un nido de víboras y un nido de corruptos así que señores la noticia de esta mañana y con la cual bueno mañana acá en el salvador para ustedes debe de ser tarde noche no sé donde quiera que nos estén viendo que de hecho quiero darles un gran abrazo porque estamos casi por llegar a los 6 mil suscriptores y sin ustedes sería prácticamente imposible qué opinan ustedes será que de verdad la asamblea la flamante asamblea legislativa del salvador necesita un nuevo edificio o sea de verdad estos diputados pues no los estoy defendiendo porque pertenecen a un partido corrupto no lo puedo criticar porque apoyaron la moción de bukele con las escuelas como decimos aquí en nuestro país aparte de eso que la gente no quiere arena o sea haga lo que hagan no quiere arena entonces estos diputados yo pienso que lo más sabio que tuvieron que haber hecho es salirse del partido declararse independiente y hacer lo que ellos quieren apoyar a quien quieren y a quien no quieren recordemos una cosa los diputados son representantes del pueblo salvadoreño y no de un partido político como se ha estado manejando durante todos estos años que los partidos los diputados tienen que responder a los intereses de los partidos que esos señores y señores si uno cuando va a votar vota para que apoyen precisamente a las cosas de la gente pero ya ven ustedes que ni los del frente ni los de arena nos ayudan así que van para afuera en el 2021 Nayib Bukele pide también que se pueda aprobar los 91 millones de dólares que van a ser dedicados para la fase número 2 y número 3 para continuar el seguimiento de esta fase el presidente de la república el señor Nayib Bukele ha pedido en cadena nacional de radio esta semana que se pueda aprobar estos 91 millones de dólares impresionantemente la cadena de radio y televisión del presidente Nayib Bukele fue dedicada exclusivamente hacia los diputados o sea a nivel nacional los dejó comprometidos a que apoyen esta moción de los 91 millones de dólares porque él dice que estos 91 millones de dólares van a servir para el funcionamiento de las siguientes fases y de las fases que están actualmente en las cuales no están escatimando recursos para poder atacar los problemas de nuestro país que el problema que más agobia es el problema de la delincuencia entonces casi todos los recursos están yendo para la seguridad de nuestra nación pues entonces el señor presidente Nayib Bukele le dijo a los diputados saben que tienen que aprobar los 91 millones de dólares van a llegar a la asamblea legislativa y va a estar en sus manos poderlos aprobar para continuar con el trabajo del gobierno pues para todas estas fases así que prácticamente los diputados nuevamente vuelven a tener que casi recoger el jabón porque estos años hasta que lleguemos al 2021 va a ser obligación que apoyen las mociones de nuestro país que hacen si no lo apoyan pues simplemente el gobierno o sea va a continuar con su trabajo y el pueblo salvadoreño estamos pero así felices y esperando a que llegue el 2021 para empezar a recordarnos de los nombres de aquellos que hacen las cosas mal en la asamblea y empezar a pasarles la facturita así que el pueblo salvadoreño la tenemos guardadita a ver si la ando por aquí aquí ando la lista de nombres ve ahí anda la lista completa de los diputados que van a tener que pasar factura para el 2021 los salvadoreños ya somos seres inteligentes pensantes que no nos vamos a dejar amedrentar desde ningún punto de vista por estos señores políticos de la asamblea legislativa que tanto daño le han hecho a nuestra nación si es que yo no sé o sea yo no sé cómo lo llevamos a la asamblea mire tenemos que ya como pueblo movernos pues no podemos seguir votando ni por rostro ni por bandera de esta gente que solo le ha hecho daño a nuestra nación bueno el fiscal general de la república también en conferencia de prensa dijo vamos a recuperar el dinero de taiwán el dinero que se perdió en la época de don chico flores de don paco flores del presidente flores se acuerda ustedes que en cadena nacional también en la televisión legislativa el señor flores dijo yo repartí el dinero en saquitos así lo llevaba las bolsitas y se lo iba a dejar a los alcaldes que muchos de esos alcaldes todavía están en puestos clave precisamente en nuestra nación algo que debe de investigar el sistema anticorrupción de nuestro país el nuevo sistema anticorrupción es a los alcaldes no se me zafan señores alcaldes se las tengo ya hecha prácticamente ya estoy elaborando el próximo vídeo que va a ir también abordando el tema de ustedes que ustedes han recibido dinero y han malversado fondos en nuestro país y lo han hecho más que todo en el oriente y en el occidente del país ya vamos a investigar y a mencionar alcaldías en específico donde se reporta que hay estupendamente malversación de fondos de manera directa así que los vamos a mencionar también ustedes no se me escapan ratas bueno Nayib Bukele entonces pidió estos 91 millones de dólares haciendo el recuento de las noticias el fiscal general de la república dijo que van a recuperar el dinero de Taiwán que yo no sé de dónde lo van a sacar ni cómo lo van a recuperar porque va a estar difícil que ese dinero pueda aparecer ya a estas alturas del tiempo o sea ya se pasó verdaderamente exagerado de tiempo pero lo puede ir a buscar señor fiscal le voy a decir dónde allá en arena en el cohena en todos esos lugares ahí lo puede ir a buscar ese dinero ahí está metido a saber en cuántos centros comerciales en cuántos bancos en cuántos edificios por ahí puede empezar a bajar bien fácil el dinerito y está todo el dinero que donó Taiwán y que las la gente y las personas que estaban en las colinas tanto daño les hicieron que hasta el momento usted va a las colinas y va a ver casas que hasta este año apenas empiezan a levantar imagínese o sea la corrupción en nuestro país ha sido tan grande que ha dañado estructuralmente a la nación y nosotros no podemos dejar o permitir que esto se siga dando bueno Nayib también inauguró entre otras noticias el parque Cuscatlán el parque Cuscatlán luce como un parque de esos que uno ve en Estados Unidos allá en San Francisco hay un parque me recuerdo yo que tiene hasta uno como como lagos adentro del parque donde anda uno en la lanchita y unas fuentes mire qué bonito San Francisco California pero bueno en el salvador vamos a tener nuestro propio o sea en el salvador vamos a tener nuestro propio parque ya no tenemos que emigrar o sea ya en el salvador vamos a tener algo bonito para salir a correr para salir a andar en bicicleta llevar a los niños a comprar una minuta que de acobra que de a cincuenta de a setenta y cinco de a un dólar ya los niños van a tener donde pues liberar su memoria de tanto problema de inseguridad de tanto problema que tiene nuestra nación que se escucha en las noticias que se que se oye en los noticieros se ve en los noticieros se escucha en las noticias ya nuestro país va a tener otro lugar donde los salvadoreños nos podamos sentir tranquilos por un momento en nuestro día el parque Cuscatlán fue una donación de un multimillonario de Estados Unidos y también del USAID que es una de las organizaciones americanas ellos apoyaron para que el parque Cuscatlán esté hasta estos momentos como va a lucir durante los próximos años de verdad muchas gracias amigos americanos que siempre ayudan a esta nación en lo que pueden también hay un pasado latente pero no por eso podemos decir que todo ha sido malo en nuestro país en la noticia final de este mini noticiero que hacemos como siempre acá en la plataforma de de un solo durante todas estas semanas bueno el diputado Emilio Corea el señor cachimbonazo Emilio Corea dijo y cuestionó los noventa y un millones de dólares que ha pedido ya en cadena nacional o sea fue el primero en saltar o sea ayer bueno en este en este laxo de tiempo ha sido la cadena presidencial y el primer diputado que se levanta pero no se levanta para el bien o sea es que el problema es que los señores diputados no se levantan para decir cosas buenas o cosas positivas sino que se levantan para estar en contra de la gente o sea señor Emilio Corea usted que pasó de la televisión a la política mire cómo se le ocurre ya criticar estos noventa y un millones de dólares que ya ha pedido el presidente y no es porque nosotros tengamos que alabar todo lo que dicen ahí bukele no no es así es que señor entienda una cosa y se lo vuelvo a decir lo he dicho una infinidad de veces por dios en este canal lo he repetido yo no sé no tiene no tendrán youtube los diputados o sea vos crees que tenga que tenga youtube este señor diputado que no ve vídeos o sea ni porque lo etiquetamos lo ve o sea señor piense sea razonable a usted dice si es que dos millones diarios sólo que se pues si se tiene que gastar más en este país hay que hacerlo sí que es lo que toca y no el dinero se ha perdido durante los el dinero de su partido político ese arena se ha perdido por años se perdió por 20 años los dineros de arena a se robaron el dinero de la gente cuántos millones miles de millones de dólares los del frente hicieron exactamente lo mismo y vienen y entonces sacan cuentas que dos más dos es no sé cuánto que por dividido entre no sé qué no nada de eso o sea piense señor diputado sea un ser inteligente sabe que yo que usted para el 2021 no me lanzara de diputado a mi vergüenza me daría ir a pedirle el voto a la gente a la misma que yo le he dicho que no la voy a apoyar a yo que usted no me lanzara para el 2021 salgase ya de la política o me olvide se debe de ese capítulo de su vida pero de verdad o sea pueblo salvadoreño no apoyemos a personas como ésta ni a personas como otros partidos políticos y políticos que han hecho daño a nuestra nación por bueno amigos no me queda más que despedirme y decirles gracias por hacernos llegar casi a los 6 mil suscriptores o sea de verdad sin ustedes sería imposible todo el apoyo que nos han dado a través de sus suscripciones a través de escribirnos en la caja de comentarios qué opinan del vídeo de este día qué opinan de los comentarios que hemos estado realizando acá en el canal de un solo o sea son comentarios que van en pro de nosotros mismos como población salvadoreña porque si no nos defendemos nosotros quién nos va a defender o sea ya tenemos a Nayib Bukele de nuestro lado pues pero verdaderamente tenemos que seguir tratando de defendernos a capa y espada de todos estos señores políticos que han hecho y han destrozado a nuestra nación no les podemos seguir permitiendo que sigan destruyendo nuestro país qué opinan de todas estas noticias hablamos de los diputados expulsados del flamante partido arena que yo no sé o sea cómo tienen el descaro de decir el tribunal de ética o sea o ética del cohena o ética de arena o se cual ética si ese partido nunca ha sido ético a los 91 millones de dólares que el presidente de la república pidió que aprobaran precisamente los señores diputados de la asamblea legislativa en cadena nacional de radio y televisión es el fiscal general que dijo que íbamos a recuperar el dinero de taiwán no me pregunten cómo pero puede empezar a buscar y a escarbar en arena que ahí seguramente vayará algo bueno Nayib Bukele también inauguró el parque Cuscatlán entre otras noticias o casi lo inauguró ya lo dejó prácticamente listo para agosto donde se va a abrir este parque para que todos los niños y todo el mundo podamos ir a correr a comprar minutos a comernos un hot dog mire bonito está el parque Cuscatlán vamos a visitarlo verdaderamente y les vamos a compartir a ustedes la experiencia también a bueno también el diputado emilio corea que estos señores de la asamblea no hacen nada más que criticar huevonear araganear y todo lo que termine en ar póngale usted completemos la frase araganear huevear robar o sea todo lo que termina en ar todo lo tienen esos señores diputados pues todo 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 eh peguen termine la frase va yo no la voy a decir porque me va a censurar youtube o sea Dios mío va nos vemos hasta la próxima mi nombre es Saúl Montes soy director de noticiasleídas.com www.noticiasleídas.com y gracias por hacernos llegar a estos casi 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 seis mil suscriptores y es gracias exclusivamente a ustedes que lo han hecho posible mis amigos mis hermanos gracias totales como dice Gustavo Cerati o como decía el gran maestro de la música Gustavo Cerati si Dios así lo permite nos vemos en un próximo video de esta plataforma les invito también a que puedan reaccionar en los comentarios en la parte de aquí abajo para ser preciosos sean muchachitos que esto mire se siente o sea que esto sea como entrar a un ring de boxeo vea que no nos vayan a agarrar mal parados pues ¿verdad que si? no nos vamos a dejar vea y bueno quiero saludar a toda nuestra audiencia en Estados Unidos en Canadá en Europa en México bastante gente de México está viendo el canal hermanos mexicanos bienvenidos a esta plataforma informativa de de un solo nos vemos en un próximo video mi nombre es Saúl Montes abrazo lleno de muchas pupusas hasta la próxima no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo no sabía cómo ponerle a este canal